Música Hola, espero que se encuentren muy bien Yo soy Clauma Locotón Y les doy la bienvenida a este nuevo video Donde vamos a hablar de unos regalos que me mando Vogue Cosméticos Ya las chicas de Instagram O los chicos y chicas de Instagram Que me siguen por allí Ellos siempre tienen primicia de todos los regalos Que llegan, así que ellos ya vieron Esto que tengo aquí Esto, esto, esto No sé Bueno, nada, esta semana Exactamente hace dos días Vogue nos sorprendió A las bogueras Con 54 labiales 54 Nada, a ver Venían en esta bolsa Así, obviamente Ahí no están los 54 Ahí solo están los colorisimo En barra Y ¿Por qué? Porque ya los saqué, los dividí Porque voy a empezar a grabar ahora mismo Para que ustedes vean Todos los que me mandaron Y vean los swashes Sobre todo Porque sé que Hay muchos colores nuevos Hay cositas que ustedes quisieran ver Y yo se las quiero mostrar Entonces, bueno Lo metí todo en esta caja Aquí pueden ver Que están La mayoría de los De estos pequeñitos Que son Color Maniac Estos son mate también Son Son Geniales Y aquí me faltan 5 Que son los que voy a grabar hoy Los que les voy a mostrar hoy Así que, bueno Creo que así en la tacita No se ve como tan Espectacular Pero Son 54 labiales Y los vamos a dividir En varios videos Para que esto no se haga Muy pesado para ustedes Para que no se haga tan extenso Y puse este fondo Porque me pareció Genial Tener labiales de fondo Pero sí vamos a hablar De labiales Les dije que vamos a hablar Hoy De la línea Nude De estos Color Maniac Que son En barra Y son mate también Así que Pues vamos a hablar De estos Los vamos a swatchar Y por hoy Solamente estarán Los Nude Pero pronto Van a estar los otros Pronto Pronto Azúcar Rosa Nude Rosa Cappuccino Válida Rosa Melocotón Miren Así quedó Mi brazo Con los swatches Me duelen los labios De tanto Cambiarme el color Pero lo hago todo Por ustedes Porque a algunas personas No les gusta Que solamente lo ponga En brazo Entonces quieren que solamente Lo ponga en labios Y a otras personas Les gusta en el brazo Y bueno Así Entonces bueno Traté de hacer las dos cosas Para complacerles A todas Son cinco Cinco Tonos De la línea Nude De los labiales Color Maniac Mate Son estos Son estos Y bueno Nada No sé si quieran De pronto Que después De mostrarles Los 54 colores En videos Haga uno Donde saque Como mi ranking Favorito Como mis favoritos De todo el regalo De Vogue Así que si les gusta La idea Déjenme abajo En los comentarios A ver si quieren Que haga ese video O si se les ocurre Que quieren ver otra cosa Sugieranme Que todas las ideas Son bienvenidas Vamos a ver Que puedo hacer Y bueno Ya saben Que son Ya saben Que son Varios videitos Para llegar A mostrarles En total Los 54 Déjenme dicho Si les parece Mejor que haga Como la gama De rosados La gama De rojos La gama De cafés Así como que No sé si es para ustedes Más cómodo Verlos así Sería chévere Que me lo Que me lo contaran Ustedes ya vieron El video De mis labiales Colorísimo En barra Y si de pronto No recuerdas Cuáles son O no lo has visto Te lo dejo Al final del video En una pantalla Solamente le das click Y ya Recuerda que Estás completamente Invitado O invitada A suscribirte En la parte de abajo En un botón rojo Que es Completamente gratis Hacer la suscripción Y pues aquí Siempre vas a estar Bienvenido Y tus comentarios Siempre van a ser Bienvenidos Mientras sean Con respeto Y con amor Hacia ese lado Te voy a dejar Dos videos Recomendados Recuerda que puedes Para suscribirte Puedes pinchar Algunas de las rueditas Que están acá abajo Donde aparece la foto Y vas directamente Al canal Un abracito Para todos ustedes Que Dios les bendiga Y nos estamos viendo En un próximo video De labiales Vogue Chao